Toma la cantera, toma la cantera, toma la cantera maquino holandera, 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 uu, uu, va a bailar con ella, uu, uu, va a bailar con ella, otro de las piedras de traviesa, ¿cómo dice? Vamos a sacar a este poco gente que está aquí, que tiene un manzorrol, compadre Jorge, Es mucha gente, la verdad que rumba con poca gente, bastante, compadre Luis Ernesto. Se me va a casar, 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 cuando yo recuerdo que una vez la abandoné limpio, Mono vuelta, el travieso revienta, el travieso revienta, otro exclusivo, exclusivo, es exclusivo bueno, vamos travieso, suelta la monofigura. Vamos a hacer, bro. Mi compadre Alberto Aria, se me va a casar, 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 yo recuerdo que una vez la abandoné, Me va a casar, yo recuerdo que una vez la habitación se me va a casar, Y no sé qué hacer para olvidarme de ti. Me va a casar, me ven a casar, se me va a casar, Y no sé qué hacer para olvidarme de ti. Y yo no sé, qué voy a hacer, mi confianza me manda y yo no puedo volver. Mi compadre no figura, y mi compadre está su puente, hay momentos que quiero salir corriente. Mi compadre no puedo volver, mi corazón, amigo, hermanito del alma. Y yo no sé, qué voy a hacer, mi confianza me manda y yo no puedo volver. Y yo no puedo volver, mi confianza me manda y yo no puedo volver. Y yo estuve en la buena y en la mala, desde que ya no me sigo, me compensa en bravo. Mira lo que pasó, mira lo que pasó. Se convirtió en el rey y ahora se creyó. Y cuando ahora, mi hermanito del alma, no puedo perdonarte que estás arrepentida. Porque yo lo ayudé a alcanzar el poder. El travieso rey y ahora, mi hermanito del alma, no puedo volver, mi confianza me manda y yo no puedo volver, mi confianza me manda y yo no puedo volver, mi confianza me manda y yo no puedo volver. Y si un trago saca otro trago, yo me voy y me buscaré a otra. Y un callita no te perdono, que un mamá no lavaba otra. Y si un trago saca otro trago, yo me voy y me buscaré a otra. A mí me da pena decir que tú fuiste mi amigo, que el que yo no te lo confía y tú te burlaste de mí. Y aquí, yo te bajo la voz, yo te tengo odio el corazón. Y hoy, que tú quieres volver, yo te digo que no, 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 no. Y aquí está no dejo crecer. Y yo ando a mi compadre Marco Blanquist.